¡Sí! Fueron los participantes de la segunda competencia en Laurel Park. Retrasa el favorito, Luff Ja, bye bye. Se queda en la última posición. Grand Escape va a buscar la punta. En el segundo lugar, Rascally Rebel. Para el tercero, Slow Jean Beast. En la cuarta posición lo hace Luff Ja, bye bye. Para el quinto, se ha colocado Political Decision. Y se queda en la última posición, Hop and Skosh. Señala el camino, Grand Escape en 22-2 para el primer cuarto de milla. Desde el segundo lugar busca acercarse, Rascally Rebel. En el tercero, Luff Ja, bye bye. Más atrás en el cuarto exigido. Viene Political Decision. Luego por dentro en el quinto, se ha colocado Hop and Skosh. Y en la última posición, por la parte de afuera, Slow Jean Beast. Ingresan a la recta decisiva en 45-4 para la media milla. Grand Escape mantiene la punta por fuera. Rascally Rebel viene a buscarlo. Se quedó en el tercero en el remate. Luff Ja, bye bye. Muy lejos en el cuarto, Hop and Skosh. Se les viene Grand Escape, el número uno con Horacio Caramanos. De regreso a casa de punta a punta. Grand Escape. El segundo lugar corresponde a Rascally Rebel. En el tercero, Hop and Skosh. ¡Gracias!